Fue aquel verano el que me puso así Una sonrisa en porvenir Entre palabras te envolví Y tu mirada sentir Y pasa el tiempo eres el mismo sol En un rincón de esta ilusión Rica la playa, tierno el fogón Y las guitarras cantando amor Siempre presentí Que todo iba a quedar allí Que tú y yo no podríamos Seguirnos viendo así Al mar lo escucho sin tenerlo aquí Por las mañanas pienso en tu calor Acariciándonos el sol Y un desayuno de amor Así pasábamos Así pasábamos los días Con una misión y una labor De vez en cuando Unas melodías Y por las noches Y por las noches Tu alma y yo Siempre presentí Que todo iba a quedar allí Que tú y yo no podríamos Seguirnos viendo así En un instante yo te vi pasar Caminando en la misma ciudad Sonriendo al cielo Me puse a pensar Qué lindo verano Paré igual Qué lindo verano Paré igual Paré igual Paré igual Paré igual